Mujer, mujer si quieres matarme, empuñe el arma y hazlo directamente No lo intentes con desprecios porque el dolor es más fuerte y una tortura mi amor Ningún hombre la merece, comentas con tus amigas que ya no quieres ni verme Y lo haces de picardía, solo para que me cuenten Porque sabes demasiado que tus desprecios me hieren Que tus desprecios me hieren, te voy a dar un consejo, puedes tenerlo presente El árbol que te da sombra, no lo agarres a machete Vas a llorar de tristeza cuando sus ramas se sequen No tendrás quien te dé frutos, ni nadie que te consuele ¿Por qué le pagas tan mal al ser que tanto te quiere? Después que todo se acabe no vale que te lamentes ¡Gracias por ver el video! Ayer, ayer me dijiste cosas que se quedaron en mi mente para siempre Yo que te creía una diosa, sinceramente una mujer más decente Heriste mis sentimientos con tantas palabras verdes Y ahora que pasas airosa, no te detienes ni siquiera para verme Engreída y vanidosa le vas gritando a la gente Le vas gritando a la gente, que yo soy un hombre malo, que mi amor no lo merece Pero me voy de tu lado, cuésteme lo que me cueste Donde no escuches mi nombre, ni nunca vuelvas a verme Los pocos que me conocen, saben que soy buena gente No merezco sufrir más esta tortura indolente Ni quiero acabar mi vida luchando con la corriente No merezco sufrir más esta tortura indolente No merezco sufrir más esta tortura indolente No merezco sufrir más esta tortura indolente